Yo sé que estás aquí, en algún lugar, con mi voz estaré junto a ti. Pensarás en mí y en lo que yo fui, un amor, un error, uno más. Todo lo fuiste para mí, mis ansias de vivir, la forma en que te di, mis besos. No tengo nada que ofrecer, ya que en aquella vez, a cambio te entregué mi ser. Ahora estás sin mí, como yo sin ti, sufrirás como siempre sufrí. No tengo nada que ofrecer, ya que en aquella vez, a cambio te di, mis besos. No tengo nada que ofrecer, ya que en aquella vez, a cambio te entregué mi ser. No tengo nada que ofrecer, ya que en aquella vez, a cambio te delgando. No tengo nada que ofrecer, ya que en aquella vez, a cambio te doy. No tengo nada que ofrecer, ya que en aquella vez, a exclusively